Bueno, ahora sí, horas después, llegó este cabrón, ya nos vamos, buen sol, buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la época ya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lujo o pasión de amor, se acuchillaron? ¡Vamos a la playa a tocar, hermano! Sí, 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 sí. ¡Marzo! ¡Vallero! ¡El matador! Chupa bien. 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 Chupa bien.